La puta yo intenté nacional, papá Voy a partir el negocio por la mitad Me río del comercial, soy primera calidad Yo no tengo na' que ver, no quiero saber na' Me da igual tirar la puesta, yo no entro por detrás Primo, esto hay to' pa' atrás, me río del rap y del trap Me río de estos sesos críos que na' más querés triunfar Aquí hay mucho detrás, mucha carretera, mucho dinero perdido Mucha experiencia a ganar Ya estoy bien, papá, solo indéjare, vivo en una aurora boreal Interestelar, soy pureta y electricidad, miel y caviar Ven, dale dos patatas, te va a marear Vengo de alta magia, entre tiburones Hasta el más pequeño aprende a nadar Si hay necesidad y ves que no come Ya no queda otra papa que ir a matar Le voy a dar la vida a to' el que me soporte Y al que me de su parte cuando me falte Solo en esta mierda como un transporter Aquí no hay corte ni hay cartel Soy de barrio pobre pero no mangante Soy persona noble pero echó pa'lante Duro como un roble, no hay quien me aguante Acelerado como un nifo, respimo, suante Soy el más buscado, todos quieren ficharme Yo no firmo a mí, me da igual que me pague Voy a ser yo el que contrate a mis chavales Voy a quitar de la calle a mis cuatro carnales Vamos a fumar y helato en to' las ciudades Voy a ser leyenda como bufón en la Juve Voy a pasear por París con un McLaren Bebiendo McLaren en la casa, no en los clubes Bebiendo McLaren en la casa, no en los clubes Voy a ser leyenda como bufón en la casa, no en los clubes Voy a ser leyenda como bufón en la casa, no en los clubes Voy a ser leyenda como bufón en la casa, no en los clubes Voy a ser leyenda como bufón en la casa, no en los clubes Voy a ser leyenda como bufón en la casa, no en los clubes Voy a ser leyenda como bufón en la casa, no en los clubes Voy a ser leyenda como bufón en la casa, no en los clubes